Bueno, bienvenido señor Lemon, ahora haré tu crítica. Entonces ahora puedo ver que tú crees, Chile la Serena, Mainaza Falco, Olimar Wolf, Lucas Alcambler. Son muchos monos, cuando digo que si Mainaza son monos me refiero a tu mejor personaje, solamente uno. Uno no usa 10 personajes, competitivamente no lo usa. Te quería que usen los primeros 3, pero por lo que puedo notar por los dos vídeos que me mandaste, son 12 Lucas. A ver, la pregunta es... Momentum Cancelling, D-I-S-D y Chang'e la Técnica Avanzada, ya. A ver, Momentum Cancelling, mira, cuando te te mandan a volar, cuando te te mandan a volar con cualquier ataque, tu personaje sale volando, como por ejemplo en la pantalla, que en este momento está arriba. Ahora, cuando te mandan a volar, por ejemplo, digamos una bomba. Ahí está. Cuando te mandan a volar con una bomba, o lo que sea, tu personaje te puede afectar la trayectoria con la que vas a volar tu personaje apretando la palanca de forma perpendicular hacia donde está tu personaje, donde sale volando, por ejemplo, y yo hago directamente hacia arriba, sale así. Y si yo apreto para abajo, sale así. Es bastante la diferencia. La forma mejor de hacer D-I es haciéndolo perpendicular. Por ejemplo, si el proyectil me manda en, no sé, en diagonal o directamente hacia arriba, yo quiero maximizar mi tiempo de trayectoria hacia los rincones de la etapa, que es donde me muero. Ahora, el juego hace de que las trayectorias que son diagonales tengan que recorrer más distancia para poder morir. Por tanto, siempre hay que desapuntar a la diagonal de las zonas de muerte. En este caso, algo así. Ahora, cuando sales volando, en este juego, tu personaje cuando está volando está girando. No puedes hacer absolutamente nada por una cierta cantidad de tiempo. Y después de ese tiempo, después de ese periodo de tiempo, puedes hacer un ataque aéreo para poder recuperar el control del personaje. Pero aún así sigues volando, pero lo recuperas antes, lo que te permite saltar, que acorta la distancia que sales volando, y a la vez te permite bajar rápido, como cuando saltas y haces así, y apretas para abajo para caer más rápido. Todo eso hace que llegar a la zona de muerte te tome más tiempo, permitiéndote sobrevivir más. Ahora, el momentum cancel es exactamente el ataque aéreo, es esto. Es esto mismo. ¿Ves como yo hice el ataque aéreo y volví más rápido? Ahora mira, si lo hago sin ataque aéreo, mira lo que pasa. Me demoré harto rato en recuperar el control del personaje. Pero si hago un ataque aéreo, puedes ver que puede saltar mucho antes, aún teniendo más daño. Ahí se nota la diferencia. Ahora te preguntarás con qué ataque puedo hacer el momentum cancel. Eso depende del ataque aéreo que empiece más rápido y termine más rápido. En este caso con Lucas sería el aéreo hacia adelante. Es el más rápido que tiene. Ahora, la siguiente pregunta. DI, SDI, Chain Grab. DI, bueno ya lo explicamos, SDI. Ahora, en Brawl o en el Smash en general, cuando un ataque te golpea, a veces tiene múltiples ataques, como por ejemplo la bomba esta. Por ejemplo, mira, tú ves que como que mi personaje se golpea varias veces, no es como que la bomba que solamente me pego una vez. Ahora, si yo, por ejemplo, tiro esta bomba directamente hacia abajo y muevo mi control así, puedes ver que me muevo. Eso se llama SDI. Ahora en Brawl, uno puede usar la palanca C y la palanca normal, las dos palancas con un control de GameQ, para poder afectar la dirección en que te mueves, creando efectos como este. Ves que me escapé inmediatamente de la bomba. Y al final el daño que me hace es mucho menos. O incluso, si hago un buen SDI, no me pasa nada. La forma que se hace esto es que tú simplemente mueves ambas palancas donde te quiere decir, las bacheas, como así. No puedes ver, yo muevo las palancas así, para poder moverlas. Ahora, hay una técnica que descubrieron hace mucho, es que si uno mueve la palanca así como haciendo un Hadouken, pero en las direcciones donde uno quiere, así como medio círculo con la palanca, puede afectar su dirección más fuertemente. Porque te cuenta más direcciones, más rápido. Entonces la forma de hacer SDI es simplemente hacer como medio círculo con ambas palancas. O sea, no con ambas palancas, digo solamente con la palanca normal y con el C lo macheas en la dirección donde quieres ir. Y ese es el efecto que te da, te escapas inmediatamente. Porque es mucho momento de dirección hacia un lado. Chain Grab. Bueno, ahí Glamber y Falco son los únicos personajes que me mencionan que tienen un Chain Grab, y ambos de esos Chain Grabs los pueden, no sé, pero alguna guía, algo, no es conocimiento muy oculto. Simplemente este es más práctica. Después técnicas avanzadas. Las técnicas avanzadas de Falco y Luka. Bueno, están el de Dacus, el Dacus con Falco. Cancelar los Side Ben, apretando el Ben. Después con Luka están... El Zap Jump, el Down B Cancel. Son puras cosas que pueden encontrar fácilmente en la guía en Smash Bros. Son puras cosas que son fáciles de hacer, pero no requieren mucha práctica. Y otras que tienen otros abusos más útiles. A ver, entonces ahora voy a pasar a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Entonces puedo ver que es Luka contra Ness. Bueno, la verdad la clave de este matchup está en que Luka es un personaje que no puede combatir a Ness en el aire, pero sí lo puede combatir él solo porque su juego terrestre es superior al de Ness. O sea, la clave de este matchup es en que Ness va a saltar mucho arriba tuyo y tú debes tener la habilidad de contrarrestar sus maniobras moviendo hacia atrás con Peaky Fire. O no sé, por ejemplo, haciendo el escudo y después saltando con un neutral afuera del escudo. O sea, es como lo que estás buscando. Como que tú planeas ganarle en Spacing, o sea, en maniobra y ganarle su Spacing y simplemente castigar lo que hace. No es más que eso, pero... ¿En algún momento te va bien? A ver. Ya, muy bien. A ver. Esa es la idea... Necesitas más Pick-Y Fire eso es lo que necesitas porque los Pick-Y Fire de Lucas son súper efectivos para poder controlar el escenario y controlar el oponente. Entonces la clave está en que los uses más recurrentemente para tener más control. Buenas noches Bueno, en estos momentos te está costando matarlo, simplemente lo que tienes que hacer aquí es eso, es exactamente eso. Aquí tienes que tener cuidado de que no te agarre, hubiera sido mejor en el neutral, porque tiene menos, es más rápido, es más rápido, ah, cuando estés cerca, trata de usar la inclinación hacia adelante, cuando el tilt para adelante, no el jab, sino el tilt para adelante, es mucho mejor, porque puedes hacer dos tilt para adelante y después le puedes pegar un pick y fire, y tiene buen control de zona, ahí es un buen reversal, o sea, buen pick y fire alambio, como que esas son las técnicas avanzadas que quieres ver con Lucas, como ese tipo de cosas, que no son tan avanzadas, pero son más o menos, son simplemente maniobras de movimiento. Ok, bueno, ahí te equivocaste, pero perfectamente sabes por qué te equivocaste, bueno ahí tenías la oportunidad de pegarle un agarre o un tilt hacia adelante, por la distancia, me estaría que no te haya tirado hacia atrás, no? Ok, bien. Bien. Bueno, ahí era tu oportunidad para pegarle, y podías correr y pegarle los marches arriba por tiempo, y hubiera muerto, agarra, 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 agarra. Ok. Uh, riesgoso. No te veo usando muchos pick y fire, ese es mi problema, mi único problema con lo que estaba haciendo. O sea, obviamente tienes que mejorar tu técnica en spacing y usar los pick y fire y castigar mejor, pero, pero si, por eso son como errores de, no tanto de experiencia, sino de jugar el juego, más, de tener más dominio del juego, esos son errores que cualquiera tiene, independiente de cuánto tiempo llegues jugando, pero así como errores de saber lo que estás haciendo, puedo ver lo del pick y fire y puedo ver lo de reaccionar más rápido. Bueno, ahí lo estaba usando, pero, y funcionó, viste que cuando lo empezaste a usar, ganaste todo el control de la etapa, y eso te permite a la vez conectar más golpes, tener más espacio para movilizar. Ahí tenías que hacer el CD y tenías que correrte. Uy. No, el agarre de Lucas solamente es bueno cuando lo haces, cuando haces un agarre pivot, o sea, como así, como se ve en la pantalla del juego. Simplemente lo haces corriendo hacia un lado y después apretando hacia atrás y agarra. Porque así el agarre de Lucas es más rápido. Y entonces, si te equivocas, tienes menos probabilidades de morir o recibir un golpe, y si funciona, bueno, hay más posibilidad de que funcione porque es más rápido. Y como el agarre te está alejando, es más seguro. Ok. Ahí pudiste haber saltado y pegarle, con un fer, con una etapa, así como eso. Ok, de momento están como campeando. No, no puedo cuidadoso. No trates de absorberlo. Simplemente, ah, ese de ellos se fuera y después no. Déjalo que esté ahí. Porque si él se quiere acercar, simplemente le puedes tirar un pickie fire. Por eso Lucas es fuerte en el suelo, porque si quieres avanzar tienes que pasar encima del pickie fire y tienes que entrar hacia arriba en el aire. Y Lucas es muy bueno contrarrestando maniobras en el aire. Es un buen anti-crowncracker, como diría. Porque te puedes mover rápido, es un personaje que se mueve rápido. Bueno, aquí el problema es que simplemente estás jugando muy defensivo, la verdad, no estás intentando pegarle. Estás corriendo. Aparte Lucas pega fuerte, entonces no deberías tener miedo de de repente avanzar y pegar mis matches adelante. Pues sorpresa, bueno, ahí no. Ahí tenías un smash y se río. Ahí tenías un downer, a un down to unlock, a un... Exacto. Uff. Oh, he tenido el golpe. Lo he disfrutado más rápido. Bueno, aquí está. Está intentando matarlo mucho. No estás espaciando. Estás perdiendo el control de la tapa por tirar los ataques que lo matan. Uy. No, agarra hacia atrás. Bueno. Ahí debes estar usado la... El Z para agarrar el área. Aquí la clave está en usar un pick y fire para levantarlo al aire y después... Contrarrestar su aterrizaje y ganar. Agarra hacia atrás. ¿No? Ok, mira. El problema que pasa aquí es que... Cada vez que él te agarraba hacia abajo... Tú saltabas... O sea, tú bajabas con un área hacia abajo. Y le hiciste las seis veces que te agarró, las seis veces lo hiciste. Entonces él simplemente sumió. Sabía de que tú ibas a hacer un downer y saltó y travió con tu downer. Si tú hubieras, por ejemplo, hecho esta vez un... 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 Air Dodge, por ejemplo. Él hubiera quedado con el aterrizaje en el aire. Hubieras bajado y le hubieras marcado. Hubieras ganado. Pero son errores más simples. Tienes que cambiar más lo que haces. A ver, veamos el segundo partido. Ah, contra el Z. Ok. Hay Climber. Bueno, este matchup es complicado, ah. Porque Lucas, la verdad, no tiene muchas opciones como para... Jugarle muy bien a iClimber porque es difícil. Porque es un personaje que juega de suelo y el Climber lo único que tiene que hacer es... Acercarte y agarrarte. No puedes jugar en el aire. La clave... Es que tienes que tirar los piquifires cada vez que haga la ventisca porque tu piquifire le gana la ventisca. Y cuando iClimber se acerca hacia ti... Tú saltas encima de iClimber con un downer. Y sigues hacia adelante con más piquifires. Porque tu downer, lo que hace el downer es que presiona mucho el escudo de Climber y no lo pueden agarrar. No, mira, eso no... Tú no le juegas de cara a iClimber, son... Le juegas. Tienes que jugar cuidadoso. Este personaje te agarre y te mata. No tiene piedad. Por ejemplo, si él no se hubiera equivocado, ya tendrías una vida menos. Pero si equivoco. Mira, la clave en eso es que cuando el Climber haga eso, tienes que hacer el arriba más B. Para pegarle a la nana, o al popo, o a alguno de los dos, cuando hagan el arriba más B y se mueven instantáneamente. O le pegas con eso para separarlos. Porque si le pegas solamente un poquito con eso, se mueven automáticamente. Tienes que usar más del al lado B. Aquí es cuando tienes que saltar con el downer para saltar encima de su rango y poder presionar su escudo. La debe hacer algo daño. No. Los matches de río no sirven. Tienes que hacer un salto largo, no un salto corto. Un salto largo. Como así. Como así. el touch version el touch version es bueno porque les cuesta agarrarlo. Ahí está, ahí está. Ahora mira, ahora cuando él vuelva, no haces el pick y freeze, simplemente recuerde que él no tiene una recuperación buena, entonces no se puede devolver a la etapa. Cuando le haga la arriba más B y ya se quede solo, lo único que tienes que hacer es ir a la orilla y cargar a esos machos arriba así. Pero bien iría, así como así. Y si Ice Climber simplemente llega cerca, sería lo más probable de hacer porque su recuperación es horrible, ¿eh? Se muere instantáneamente porque tiene machos arriba. Eso es lo mejor que puede hacer. O arriba más B. Ok, bueno, no sé si funciona. Bueno, y aquí te va a faltar la partida, supongo, con un agarre, ¿no? ¿Sí que puedo? No, ok. Bien. Ok, aquí supongo que ganaste, ¿no? Oh, ok, no. Ahí tenía, mira, ahí él estaba completamente vulnerado en un pick y fire. Aquí no, eh, mira, no tiene escudo, entonces le puedes pegar a los machos adelante o a los machos arriba o a los machos abajo. Porque no tiene escudo con el cual defenderse. ¿Smachos abajo es bueno? Porque no, o sea, es un spot dodge, un dodge. Le llega igual. Más allá arriba. Más allá arriba, más allá arriba. Porque no tiene opciones para aterrizar. Puedes pedir y correr un esmachas arriba y la puedes cargar. Ok, le hice buen escudo y se lo comió. Bueno, más que nada las críticas generales son más pick y fire, más spacing, mejora tu técnica general, jugando más, pero es un error general. Y usa más el pick y thunder para quimpearlos y más el up smash para cubrir opciones cuando aterrizar. No sería mi crítica general. Si tienes alguna duda más me la puedes dejar en los comentarios. Saludos.